De gira por los municipios de Tepetitlán y Tecosautla, Julio Menchaca Salazar, candidato como una gobernador de Juntos Haremos Historia, dejó claro que encabeza un proyecto de unidad y cercano a la gente. En sus encuentros con militantes y simpatizantes de Morena, Partido Nueva Alianza de Hidalgo y Partido del Trabajo, el aspirante al gobierno del Estado, manifestó que en el proyecto que lo abandera se congregan distintas expresiones, movimientos y posturas políticas, pero el fin es el mismo, un mejor hidalgo. Tanto en Tepetitlán como en Tecosautla, Menchaca Salazar expuso que para ganar la elección no solamente se debe seguir esta ruta, sino aterrizar la transformación para tener un buen gobierno estatal. El candidato resaltó también el acompañamiento de las dirigencias del PT, Morena y Nueva Alianza, pero sobre todo agradeció el respaldo de miles de mujeres y hombres que se suman al proyecto que encabeza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.